¿Qué es el autorretrato y cómo hacer un autorretrato creativo o ideas para hacer un retrato creativo? Primero, el autorretrato es una obra artística que puede ser pictórica, puede ser una escultura, puede ser una fotografía o una obra literaria en donde el artista se retrata a sí mismo a través de ella. Puede ser un retrato figurativo en donde el artista plasma tal cual es sus rasgos físicos, por ejemplo, los retratos de Rembrandt o una fotografía, un selfie, por ejemplo. Y puede haber autorretratos que más bien son abstractos, que retratan al artista de manera simbólica. También puede hacerse un autorretrato que refleje un estilo pictórico en concreto, por ejemplo, un retrato cubista. El autorretrato que yo realicé utiliza la técnica de la acuarela soplada, no es figurativo. Para esto se necesitan acuarelas, se necesita agua, un papel para acuarela, se necesitan pinceles, un sorbete y también una paleta para mezclar. Se comienza escogiendo los colores que combinen entre sí o quizás los colores que a nosotros nos llaman la atención, nos gustan, reflejan nuestra personalidad. Una vez que se escogen los colores, a estos colores se los diluye en agua. Le echo una mancha principal con la mezcla de dos colores para que aquí nazca la cabeza de mi autorretrato. Y alrededor echo otras manchitas para plasmar símbolos de la personalidad mía. Una vez que se realizan estas manchas, con el sorbete se sopla enérgicamente sobre esta superficie para obtener este acabado. Tener cuidado de no manchar la mesa. Luego se deja secar. Por último, cuando el papel está seco, en la mancha principal he puesto mis rasgos físicos, los ojos, la nariz, la boca, el cabello rizado y también los lentes que es un rasgo característico. Y en estas manchitas he puesto distintos símbolos que reflejan las actividades que a mí me gustan realizar y también he puesto a mi mascota. He dibujado el cuerpo y también he puesto color con colores y marcadores. También otra técnica creativa sería hacer un autorretrato utilizando el collage, diferentes partes, diferentes texturas. Quizás utilizar materiales de la naturaleza como hojas, tallos o utilizar pinturas, utilizar revistas, etc. Otra manera de hacer un autorretrato creativo sería con una fotografía tuya en donde recortemos partes y las completemos con otros materiales, con pintura, con colores o con revistas, etc. Si te gustó el contenido dale like, suscríbete y comenta cómo harías un autorretrato creativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!